Estas fiestas de San José, estate atento, porque las cámaras de Arnedo Televisión estarán esperándote. Degustaciones, actuaciones musicales, espectáculos infantiles, todo cabe en nuestro programa especial de fiestas. Amplios reportajes con música animada y los mejores protagonistas, vosotros. Seguid las fiestas de San José con el mejor humor y la mejor de las compañías. Vive de estas fiestas con Arnedo Televisión y Triunfo Hotel. El Colegio Sagrado Corazón abrió sus puertas en la jornada de ayer para recibir a las familias de los alumnos que pudieron y quisieron acercarse hasta sus instalaciones para conocer algunos de los proyectos que se están desarrollando en este centro arnedano. Y es que una de las apuestas firmes en la propuesta educativa del colegio es el trabajo por proyectos. Desde los más pequeños, los niños y niñas de tres años, hasta los alumnos de cuarto de la ESO, se emplearon a fondo para mostrar a sus padres y abuelos el resultado de sus trabajos en esta celebración tan especial. Van a tener la oportunidad los padres de ver lo que hacen habitualmente. Lo único que abierto afuera nunca lo habíamos hecho. Ellos tienen un proyecto que trabajan todas las áreas en ese proyecto, matemática, lengua, inglés, o sea, todo. Y hoy van a exponer ellos, diríamos que van a ser hablando así un poco como los profesores, que van a mostrar todo lo que han aprendido a través de la investigación, de la experimentación. Las distintas aulas abrieron las puertas para recibir a sus invitados, cada una decorada y ambientada según el proyecto a trabajar. Y en su interior, los alumnos, especialmente ilusionados en la jornada de ayer, volvieron a sumergirse en las diferentes temáticas en las que han venido trabajando durante el último mes. Lo hicieron con emoción y entusiasmo, festejando en esta jornada el Día de la Celebración del Aprendizaje. Es un día de celebración del aprendizaje, no es el Día del Aprendizaje, es el día en el que los niños celebran eso que han aprendido durante casi un mes, en el proyecto que llevaban en cada clase. Entonces, ellos van a, como ha dicho Sol Concepción, van a exponer, van a hablar, les van a contar a los padres, a las familias que vengan, todo eso que han aprendido porque están contentos porque han aprendido, que eso es lo que se trata, de que los niños, dentro de esta innovación, aprendan, asimilen lo aprendido y además estén contentos porque lo han aprendido. En el recorrido por el centro se pudieron ver algunos proyectos relacionados con la salud, desde el punto de vista de una alimentación sana y equilibrada y también desde la necesidad de movernos y evitar una vida sedentaria. Los niños de segundo de infantil viajaron a unos cuantos miles de kilómetros, concretamente a Kenia, para conocer la tribu de los Masais. Y también viajaron, aunque esta vez en el tiempo, los alumnos de primero de primaria, gracias a una máquina que les permitió conocer las distintas civilizaciones de la historia, algunas de ellas muy marchosas, como estos egipcios, que sorprendieron a los asistentes con sus animados bailes. También pudimos subirnos al barco de la clase de tercero de infantil y de la mano de sus marineros conocer algunos de los trabajos que se han realizado a bordo. ¡Carpinteros, posición! ¡Carpinteros, posición! ¡Saludazo! ¡Carpinteros de barco! ¡Estamos! ¡Reparando el barco! ¡Estamos! ¡El agua no dejaremos! ¡Estamos! ¡Para juntos! ¡Estamos! Y con Sabor Arnedano descubrimos el proyecto de cooperativa empresarial en el que los alumnos están realizando saladillas muy típicas de Arnedo. Son solo algunos de los variados e interesantes proyectos que cada curso se realizan en el centro y que en la jornada de ayer se pudieron conocer con detalle gracias a las explicaciones de sus creadores, actividades e iniciativas en las que también la implicación de las familias es fundamental. Los padres han colaborado mucho porque incluso los pequeños, que es mi... Yo muevo mi body, o sea, el cuerpo, pues han hecho, bueno, de todo, con botellas, cómo se puede respirar, lo van a ver ahora. Han hecho unos paneles preciosos y lo han hecho con la colaboración de los padres porque en lugar de que les ayuden en los deberes, lo que se pretende es que les ayuden a disfrutar con el aprendizaje, que es lo mismo, en lugar de decir, pues, ¿a dónde, cuántos huesos tienes? Pues, no, les han ayudado a investigarlo y luego después a expresarlo en un panel. Y es que el aprendizaje experiencial de los proyectos es muy motivador para los alumnos que sienten curiosidad y ganas de seguir profundizando en los diferentes temas a desarrollar para después contar lo aprendido al resto de compañeros. Ayer todos ellos pudieron dar muestra de lo bien que se expresan y cómo lo asumen de forma natural a la hora de trabajar, pero sobre todo dejaron ver su alegría y entusiasmo al poder mostrar a quienes más quieren todo lo que han aprendido. Oye, ¿aún no sabes que Triunfotel te conecta al mejor precio? Sí, sí, y además puedes hablar gratis con otros teléfonos Triunfotel. Aprovecha los descuentos al contratar más de un servicio. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. Trunfotel.com o en nuestras oficinas. Trunfotel.com o en nuestras oficinas. Gracias por ver el video.